El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la conciencia en la prevención de dicha enfermedad. Cabe mencionar que en 2020, 20 millones de personas fueron diagnosticadas con algún tipo de cáncer, señala el doctor Benito Granero, subdirector de Movicáncer. 20 millones de personas fueron diagnosticadas con algún tipo de cáncer y de estas aproximadamente 10 millones de personas murieron. Pero esto es preocupante porque si hablamos de las estadísticas de hace 7 años atrás, encontrábamos que casi 8 millones de personas eran las que debutaban con cáncer. O sea, ahora tenemos un poco más del doble de personas que a nivel mundial están debutando con algún tipo de cáncer. ¿Quiénes son los países que más cáncer tienen? Por supuesto que son los países industrializados, los países ricos o desarrollados como los conocemos. Sin embargo, los muertos no los están poniendo ellos, los muertos los están poniendo los países pobres o en vías de desarrollo como el nuestro. Dentro de las recomendaciones que brinda el médico está el evitar el consumo excesivo de alcohol, cigarrillos, tener una buena alimentación. Hay que recordar que el alcohol impide que el ADN pueda sanar células dañadas y por lo tanto ahí es donde encontramos cáncer de esófago, cáncer de boca, cáncer de estómago y otros tipos de cáncer. Entonces hablábamos, primero, no fume y si fuma, deje de hacerlo. Segundo, no consuma alcohol y si consume, reduzca su nivel de ingestión. Tercero, elimine en la medida de lo posible el azúcar. El azúcar es peligroso para la salud y es más adictiva que la cocaína. Si usted puede beber su café mañanero sin azúcar, mucho mejor. Si usted puede dejar de alimentarse de soda, de gaseosa, mucho mejor porque eso le va a hacer salud para su vida. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.